¿Y eso es lo que te puedo decir? Yo voy a hablar de un asalto de marido de carros y bien planificado, o sea, no importa la zona, el tema de los objetivos, robar ese dinero del banco. Lo que llama la atención es que esto no se da inmediatamente después de que salen del banco, entonces era como más lógico. Por eso hay un seguimiento, algún otro móvil que los estaba haciendo en todo ese recorrido que hacen los dueños de esta camioneta donde se ha transportado el dinero para que se produzca exactamente esto que estamos viendo en pantalla. Sabían que este era el auto que transportaba los 480 millones de dólares y los 15 mil dólares, y por eso se produce el atraco de manera tan rápida y efectiva. Bueno, veremos. La cámara de seguridad debe haber en la zona, también para la cantidad de negocios que hay en el lugar.